En un pueblo llamado Daggerhorn, un hombre lobo mantiene una tregua con los habitantes de dicha localidad, pero la tregua termina cuando la criatura manda con San Pedro a la hermana mayor de la protagonista y a esto se suma un cazador de monstruos quien advierte que el hombre lobo sería uno de los mismos habitantes de esa comunidad, lo cual lleva a causar un desmadre debido a las sospechas de saber quién pueda ser la bestia. Mijos y mijas, acompáñenme a ver el resumen de esta película de suspenso y drama romántica llamada La chica de la capa roja. Arrancamos en una aldea remota donde esta comunidad tiene la costumbre de sacrificar animales para dar de ofrenda a un hombre lobo que vive dentro del bosque, de esa manera calmar el hambre voraz de la bestia y no ataque a los aldeanos. Los protagonistas de la historia son Valerie, una nenilla que le tenía ganas a Peter, el galán del pueblo, ellos teniendo una relación al estilo de Crepúsculo. El mijín indica que deberían de escapar para ser felices lejos de ese lugar y esto porque a Valerie y sus padres llamados Susie y César ya le habían dado consiguiendo un marido y este era Henry, hijo de unos herreros con mucho billullo. Claramente se veía que esta unión era solo interés de los padres. En ese mismo momento una mala noticia emerge en la familia de Valerie puesto que el hombre lobo había atacado y liquidado a Lucy, hermana de la mencionada. En ese momento de dolor Henry visita a Valerie y esta última no aceptaba que sus padres la hayan comprometido sin su consentimiento y en defensa la madre de la nena da a conocer que ella tampoco había querido casarse con su actual esposo, o sea César, pero con el tiempo dice haberse acostumbrado formando así una familia de cuatro. Bueno ahora serían solo tres porque Lucy pues ya saben. Y Lucy según se menciona tenía mucho interés en Henry. Claro las nenillas crean la hipótesis de que quizá haya hecho la automorición al saber que su hermana se iba a casar con su amor platónico. Y otra cosa más, Susie no compartía que su hija ande con Peter, pues el mijín no tenía donde caerse morido, así como yo. Por ende la idea de una relación entre los dos solo existía en otro universo. Amor, amor, amor. Saliendo de todo esto del amor, la gente sabe que el pacto que tenían con la criatura se ha roto y el padre de Henry da la idea de casar a la bestia y así terminar con el desmadre. Sin embargo, uno de los sacerdotes del pueblo menciona que no hagan la huevada y mejor esperen a un religioso llamado Salomón, quien era más o menos como un Power Ranger cazador de lobos junto con sus pupilos. No obstante, los mijos del pueblo sin miedo al éxito toman rumbo hacia el bosque. Mientras tanto, Valerie toda se visita a su abuela fuera de la aldea. Allí la ruca le regala una capa roja como regalo de matrimonio. Allí es donde la nena se convierte en la caperucita roja. En otra escena vemos como los aldeanos entran a una especie de cueva. En el camino, César se separa del grupo de forma muy sospechosa. Y enseguida, el hombre lobo aparece madreando al padre de Henry. E igualmente, un pequeño lobo se hace ver, al cual terminan haciendo responsable del ataque. Obviamente, ellos al liquidar al animal, se sienten orgullosos de por fin haber madreado a la bestia. Claro, sin olvidar que el padre de Henry fue quien se llevó la peor parte. La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio. Como recordarán, Susie escenas atrás mencionó en haberse casado con César pese a querer a otro hombre. Y ese otro hombre era nada más y nada menos que el padre de Henry. Y si eso no fuera poco, Lucy sería hija del fallecido, es decir, media hermana de Henry. Por tal, la mejor opción de separar esa atracción que tenía Lucy hacia Henry era pactar el compromiso de boda y así no genere alguna relación amorosa. Obviamente César desconocía de aquel dato. Seguidamente, Salomón el cazador llega junto con sus pupilos y uno de los aldeanos menciona que ya liquidaron al hombre lobo. Sin embargo, Salomón indica que la cabeza del animal no es ningún hombre lobo porque la criatura era mucho más grande ya que anteriormente había tenido un cara a cara con la bestia logrando cortar una de sus patas. Pata que resultó ser de su esposa, quien había sido una mujer lobo. Y con lo descubierto menciona en no haber tenido más opción de liquidar a su amada. Otro punto más. Esos días eran épocas de la luna sangrienta, un momento clave donde el hombre lobo podía pasar la maldición a través de su mordida. Es más, hace saber que la criatura podría ser algún miembro de esa comunidad, oculto entre las personas. Aún así, los de la aldea siguen creyendo que eliminaron a la criatura y realizan una pachanga entre bailes y par traguitos. En ese lapso, Valerie y Peter hablan sobre su relación, casi casi haciendo el sin respeto. Hendry observa a los cariñitos enterándose de que la nena jamás aceptará tener una vida con él. Mientras tanto, los cazadores esperan la llegada del hombre lobo, el mismo que hace presencia llevando a cabo un desmadre, liquidando a varias personas con sus garras. Y el resto de la gente se esconde dentro de la iglesia, puesto que eso era una de las debilidades de aquel ser. Igualmente, Salomón no puede contra la criatura, la cual desaparece yendo directo por Valerie. Y si eso no fuera poco, el lobo habla con ella. Déjame llevarte lejos. Tú y yo somos iguales. Su amiga ni ella mismo no entienden cómo pudo hablar con la criatura. La nena pide guardar el secreto porque si las personas se enteran, creerán que es la bruja del 71. En la mañana se ven varios cuerpos todo madreados. Así también Salomón termina eliminando a uno de los suyos, al ver que fue mordido por el hombre lobo. Ahora, desde este diálogo con el lobo, Valerie empieza a tener sospechas de por qué la criatura quiere llevársela de ese pueblo. Y uno de los sospechosos tiende a ser Peter, quien también tenía deseos de salir de la aldea tal cual como mencionó el hombre lobo. Otra de las sospechosas era su abuela, quien desde el principio actuaba de forma extraña. Pese a ello, la nena indica haber hablado con el lobo. Y bueno, la ruca tampoco entendía la razón de esa extraña relación entre la bestia y Valerie. Seguido de esto, Henry se rinde e indica que la dejará libre porque no se iba a quedar como pendejo esperando a que Valerie quiera estar con él. Hiciste lo correcto, papá. Y otra cosa que debes de hacer es suscribirte al canal, dejar tu guapo like, compartir con los mijines, comentar, sobre todo activa la campanita para que YouTube te notifique de forma inmediata cuando subamos un video. Sí, sí, obvio. Continuando con el resumen, atrapan a un hombrillo con un padecimiento especial. Esto creyendo que quizá tenga complicidad con el hombre lobo, dejándolo encerrado en un pequeño calabozo en forma de elefante y así saber quién de los aldeanos es el monstruo. La amiga de Valerie para liberar a su hermano paga unas monedas y viendo que no hay chance, quiere pagar con su cuerpo. Y al ver que tampoco Salomón no cede a la petición, revela que Valerie es una bruja, siendo ella la única que pudo dialogar con la bestia. Por cierto, Salomón tiene pegado plata en sus uñas para eliminar al hombre lobo. Y ojo con ese dato que es importante en el desenlace. Inmediatamente capturan a la nena. Ella confiesa haber hablado con el lobo, el cual como sabemos dijo que la quería llevar. Por ende, para el cazador la mejor opción sería dejar que la criatura se la lleve. Y asunto arreglado. En ese lapso también vemos al hombrillo especial sin vida. O sea, la confesión de su hermana en sí no funcionó para nada. Por su lado, Henry y Peter crean un plan para liberar a Valerie. Además, el padre de la mencionada, o sea César, acolita en la diligencia. Pero este es detenido para evitar cualquier percance mientras dejan a su hija como carnada para atrapar al monstruo. Además, a esta última le colocan una máscara de la vergüenza y así encadenándola. Claro, ahora solo deben de esperar la llegada del hombre lobo. Pasado varias horas, los mijos inician su plan. Peter quema partes importantes de la aldea, aunque termina siendo atrapado y encerrado en el elefante. Por su parte, Henry logra desencadenarla y así como el hombre lobo pide escapar del pueblo e ir lejos. Evidentemente, Valerie tiende a sospechar de él, aunque esas sospechas son omitidas cuando Henry recibe una flecha para proteger a la nena. Y en ese mismo momento, el lobo hace presencia madreando a los soldados de Salomón. Y a este último lo madrea cortando el brazo con las uñas de plata. Pese a ello, el lobo abandona la aldea, primero al no poder entrar a la iglesia y segundo porque estaba a punto de amanecer. En eso, uno de los soldados sin miedo al éxito liquida a Salomón, pues como fue mordido, no había más opción. Después de todo el desmadre, la nena tiene una pesadilla con la clásica escena de Caperucita Roja. Qué enormes ojos tienes. Pues sí, güey, no mames. Con lo visto en el sueño, se dirige al bosque a fin de ver si su abuela está bien. De paso, se lleva el brazo de Salomón. En camino, se topa con Peter, quien misteriosamente aparece. Obviamente, Valerie sospecha de él, madreándolo para escapar hacia la casa de la abuela. Al llegar, todo tiende a ser normal, pero, pero descubre quién era realmente el lobo. ¡Dímelo! Pues resulta que el hombre lobo era nada más y nada menos que su padre César. Este pana revela toda su verdad. Primero dice haber salido de la ciudad, llevando a cabo formar una familia en la aldea. No obstante, con la llegada de la luna sangrienta, menciona haber tenido la idea de continuar con su linaje. Esto mordiendo a sus hijas. Primero a Lucy, pero es allí donde se había dado cuenta de que no era su hija, sino del vecino, entendiendo por qué sus panas lo llamaban González. Por eso mismo, había eliminado al amante de su esposa, quien era el padre de Henry. Y al saber toda la verdad, deseaba llevar a Valerie lejos de ese pueblo para convertirla en una mujer lobo al estilo de Shakira. Ya que él también había pasado por ese proceso de convertirse en lobo gracias a su padre. Con las revelaciones reveladoras, la nena no accede en transformarse en una loba. Justamente, Peter aparece con intenciones de defender a su amada, pero sin tener éxito. Es allí donde Valerie, toda empoderada en modo caperucita roja con el brazo de Salomón con uñas de plata, logra mandar con San Pedro a César. Sin embargo, Peter había sido mordido. Y claro, para no hacer daño a nadie, no tiene más opción de abandonar a su amorcito. Y él dice que se va a otro lugar para madrear a gente en otros rumbos. Sin antes tener una despedida de pasión y lujuria. Finalmente, el pueblo se había liberado de la criatura y Valerie yendo a vivir en casa de su abuela. Y al final muestran que Peter sí la buscó de nuevo, pero en modo hombre lobo. En lo personal, esta película no fue tanto de mi agrado, pero sí es buena. Con una mezcla de cuento infantil y un drama de enamorados que los padres no aprobaban por el interés. Así como también se agrega el mundo oscuro de una criatura que tiene mucho valor dentro del cine. En fin, no diré más en ese sentido. Ahora, he visto ya varias películas de hombres lobo y este era tipo al estilo parecido a Crepúsculo. Y bueno, esto quizá debió ser porque quien dirigió la cinta fue la misma señora que produjo la película mencionada. Y como nunca me gustó la cinta de Crepúsculo, yo esta película la califico con un 4.3 de 10. A mi gusto, no tan recomendada. En todo caso, juzguen ustedes. Y bueno, espero que les haya gustado el resumen. Dejen su comentario si han visto esta película de mi parte. Agradezco su tiempo por ver el video hasta el final. Recuerden dar like, suscribirse, comentar y compartir. También activen la campanita ya que eso nos ayuda mucho para seguir haciendo más contenido. E igualmente, puedes ver en la ventana izquierda nuestro último resumen y así no te pierdas de ninguno de los videos. Hasta la vista, baby.